Preparen sus cerebros, criaturas de carne y pelo. Yo soy Osimandias y sean bienvenidos a un nuevo video para el canal. El día de hoy se cumplen 23 años del fallecimiento de un grande del cine. Hablo de Stanley Kubrick y en forma de agradecimiento a su contribución al séptimo arte, vuelvo a dedicarle un video. En esta ocasión hablaremos de una de sus películas, en mi opinión injustamente, olvidadas. Hablamos de Barry Lyndon. Seguimos la historia de Red Von Barry, un chico irlandés tímido que se enamoró de su prima, quien demuestra mayor madurez que él, tanto en el ámbito sexual como en la vida misma, pues decide casarse con un hombre de buena posición, por sobre Barry, quien se revela ante esto y desafía a su rival de amor a un duelo, lo cual tiene un peso para él, pues su padre falleció en un duelo. Y por esta misma razón es que Barry es muy bueno en estas cosas, ganando el duelo y asesinando a su rival. Aunque Barry ganó el duelo, perdió en la vida, pues el tipo tenía influencias, por lo que un amigo de Barry le dice que debería irse un tiempo a Dublín. Barry acepta, pero en el camino lo asaltan. Y sin un mango llega a Dublín a pie y salista en el ejército inglés, donde se encuentra con su amigo y le comenta que el duelo fue una mentira, que el tipo con el que se batió a duelo está vivo y que le pagaron 200 guineas por colaborar. Y como el tipo le tiene un pequeño precio a Barry, le ofrece el dinero que se ganó. Más adelante, en una batalla, el capitán, que es el amigo de Barry, es herido. Y Barry se lo lleva del campo de batalla, en donde el capitán le deja lo que le quedaba de dinero y muere. Después de esta pérdida, Barry se aburre del ejército inglés, por lo que aprovecha una oportunidad y le roba el uniforme y los documentos a un oficial. Y se va a Alemania. Aquí tiene una aventura con una granjera, para después encontrarse con el ejército purciano. Y, cenando con un capitán, descubren su mentira, y lo obligan a volver a unirse al ejército, pero esta vez al purciano. Y de nuevo lo mandan a la guerra. En medio de una batalla, Barry le salva la vida al capitán que le descubrió, ganándose su confianza y una distinción. Cuando la guerra termina, Barry se pone al servicio del capitán purciano, quien le consigue un trabajo en la policía para espiar a un austriaco muy influyente, de las altas esferas. Y escogen a Barry porque tienen las sospechas de que Le Cavalier, que es el austriaco, al igual que Barry, es irlandés. Barry acepta sin más, pero al conocer al Cavalier le confiesa el plan. Pues, después de vivir tanto tiempo exiliado, siendo tratado como un inmigrante ilegal, que lo es, se sintió conmovido al encontrar a un compatriota. Y, por supuesto, Le Cavalier entiende sus sentimientos, por lo que se vuelven compadres. Y empiezan a estafar a la nobleza alemana, hasta que el rey se cabrea y decide exiliar a Le Cavalier. Barry la avisa y Le Cavalier decide ayudar a su amigo a salir del país, por lo que hacen un plan. Le Cavalier abandonaría Alemania durante la noche, y Barry se disfrazaría de él y sería escoltado a la frontera en lugar de Le Cavalier. Ya estando fuera de Deutschland, Barry y Le Cavalier siguen estafando a los nobles de Europa, hasta que Barry conoce a Lady Lyndon, y ve la oportunidad perfecta para dejar de estafar y tener una vida próspera. Pues la tipa esta está casada con un desahuciado, por lo que Barry la corteja y la seduce, ganándose el corazón de la mujer, y causando la muerte de Lord Charles Lyndon, terminando así la primera parte de esta historia. Barry se casa con Lady Lyndon, y se vuelve padre de Lord Vollington, un pendejo demasiado inteligente para funcionar. Barry aprovecha su posición para probar los placeres de la vida. Así es, hablo de tener familia y ser feliz. Pues Barry y Lady Lyndon tienen al joven Ryan, un niño encantador. Pero el tener un hijo no significa que Barry deje de ser un vil mujeriego, cosa que su hijo mayor, Bullington, le resfriega en la cara. Por lo que Barry le castiga y le pide perdón a Lady Lyndon por ser un vil infiel. Pasa el tiempo y Ryan se convierte en un niño, y Bullington en un adulto. Es por ello que la madre de Barry le aconseja que consiga un título de noble, porque si se muere Lady Lyndon, la fortuna y Ryan quedarían a merced de Bullington. Por lo que Barry empieza a gastar dinero a lo bruto para quedar bien con gente influyente. Esto mientras Bullington es malo con su hermano, castigándolo, y como Barry es el único que puede castigar mocosos en su casa, castiga a Bullington para emparejar las cosas. Pero Bully le dice que esta será la última vez amenazándolo. Y en una reunión humilla a su hermano, a su madre y a Barry, haciendo que Barry le saque la mierda. Y así Bullington abandona el castillo. A pesar de ser un mal padre para su hijo mayor, Barry es uno muy bueno para su hijo menor, pero lamentablemente este cariño a su hijo hace que no pueda negarle nada. Por eso que le compra un caballo, caballo el cual un niño tan pequeño no puede montar, por lo que se cae y queda en riesgo vital, dejándole como último deseo a sus padres que no vuelvan a pelear, pues si pelean no podrán reunirse con él en el cielo. Y Ryan muere. Sus padres se enfrentan al duelo cada uno a sus maneras. Lady Linton entra en depresión y se dedica a la iglesia, mientras Barry se dedica a la bebida, y esta situación sigue así hasta que la madre de Barry despida al asistente de Lady Linton. Después de esto Lady Linton intenta suicidarse, dato que llega a oídos de Bullington, quien decide interceder, presentándose ante Barry y desafiándolo a un duelo. Barry acepta y en un palomar se ejecuta el duelo. El primero a disparar es Bully, que es el escape en mi martiro. En respuesta, Barry dispara al piso perdonándole la vida a su hijo, pero Bullington le dispara en la pierna, dejando a Barry en un estado riesgoso. Y de la única forma en que Barry se pueda salvar es que le ampute en la pierna, cosa que sucede. Después de esto, Bully vuelve al casillo Lyndon con su madre, y le da una pensión a Barry para que nunca más se acerque a Inglaterra, amenazándolo con enviarlo preso por sus deudas. Para finalizar, Kubrick nos deja un epílogo. Fue en el reinado de Jorge III, que los personajes antes mencionado vivieron, se pelearon. Buenos y malos, guapos o feos, ricos o pobres. Todos son iguales ahora. Fin. El guión abarca muchos acontecimientos, esto porque se basa en una novela, como la mayoría de películas de Kubrick. El ritmo de la película es bastante rápido para durar tres horas. Por su parte, el ritmo del montaje sí es lento, más esto es para dar mayor énfasis en el apartado visual del film. Pero hablando únicamente del guión, este presenta una estructura clásica, inicio, desarrollo y final en orden. Además de contar con un narrador como, como si un guía nos mostrara una exposición de arte, explicándonos personajes y cómo se sentían estos referente a los acontecimientos de la historia. Me gusta que derechamente un narrador nos dé contexto y nos explique los sentimientos, como en la escena donde Barry conoce a Le Cavalier. Y prefiero que me pongan un narrandor antes de hacer una escena incomprensible, pues por más que se tengan actores expresivos, no podríamos saber cuáles son los pensamientos de Barry en esa escena, y menos los del Cavalier. Y de hecho, que nos cuenten lo que sucede de esta forma funciona muy bien, pues la escena acompaña. Diferente sería si la escena hubiera sido dirigida de otra forma, pues el timing de la escena hace que la narración calce perfecta. Y no es solo aquí donde el narrador nos ayuda a entender la historia, lo cual también puede ser complicado, pues si quitamos al narrador, tendríamos que estar teorizando sobre muchas escenas, como cuando nos hablan de las inseguridades de Lady Lyndon, y ese podría ser un problema si no estuviera el narrador. Pero como está y tiene una labor omnisciente, hace que la película se sienta más íntima. Y además de ser el guía de una exposición de arte, también lo siento como un narrador omnisciente de una novela. Redmond Barry El protagonista de esa historia es uno bastante curioso. No era el hombre más honesto ni el hombre más fiel, pero sí era valiente. Barry era un oportunista, un cabrón que vea la oportunidad y la aprovecha. Y esto se repite en casi todas las películas de Stanley Kubrick, donde nos muestran un personaje que tiene una moral cuestionable, o toma decisiones que apoyan a su beneficio. Pocos o ninguno pueden ser llamados héroes, y Barry no es la excepción. Por ende, podemos hablar de un personaje más humano. Vemos a Barry pasar de ser un joven que ve el sexo solo para procrear, y hacer un promiscuo infiel. Vemos a Barry pasar de ser un niño a un hombre, quien mientras más lo golpea al mundo, más cabrón se vuelve. Y esto se nos muestra en la iluminación usada en escenas clave para el personaje, como podemos ver cuando lo vemos por primera vez. Después, cuando mata a Wink, y la iluminación nos muestra cómo de a poco es tragado por la oscuridad. Ahora pasemos a un aspecto más psicológico, que nos ayudará a entender muchas cosas. Lo primero que se nos habla en la película es que el padre de Barry muere en un duelo, cuando Barry era muy joven, y nos explica que Barry creció sin un padre. A lo mucho, su figura paterna sería su tío. Un tipejo interesado que vendió a su hija por plata, aunque esta no se ponía mucho al acuerdo. Después de ello, Barry encuentra una figura paterna en el Capitán Grogan, quien lo acoge como un hijo, apoyándolo en los momentos en que Barry necesitaba a un amigo. Así hasta la muerte del Capitán, evento que empuja a Barry a dejar la guerra. Otra figura paterna es Le Cavalier. Este le brindó apoyo y le enseñó a ser un caballero, incorporándolo a la alta sociedad de Europa, y dándole las oportunidades que Barry siempre anheló. Esto entre las figuras paternas de Barry. Por otro lado, el mismo Barry fungió como figura paterna para dos personajes. Habló de sus hijos, Bullington y Ryan. Con Ryan no puedo hablar mucho, pues solo se nos muestra con un niño, en el que Barry concentra todo su cariño, haciéndolo la luz de sus ojos. Pero por el otro lado, tenemos a un personaje muy interesante, como lo es Bullington, el hijo adoptivo de Barry. Desde que conoció a su padre, Bullington le tiene resentimiento, pues él sabe que en realidad Barry no ama a su madre, sino que está con ella únicamente por el dinero. Y de hecho, su odio crece cuando lo ve efectivamente, siéndole infiel a su madre. Y esto le cabrea a tal punto de encararlo, siendo solamente un niño, ganándose azotes por esto. Y cuando grande sigue enfrentando a Barry a tal punto, que lo reta un duelo. Y bueno, aquí voy con esto, al siguiente punto. El personaje de Lord Bullington. A pesar de que le duela, Lord Bullington es un calco de Barry Lyndon. Ambos son hombres que mostraron no respetar a su figura paterna, Bullington encarando a Barry, y Barry insultando a la mesa de su tío. Ambos fueron azotados. Barry por el ejército prusiano, y Bullington por Barry. Pero lo que me hizo pensar en esto, fue la escena del duelo. La escena que sigue después del plano más icónico de la película. Bullington reta un duelo a Barry, y la suerte le deja dar el primer disparo. Pero se le escapa. Y es aquí donde entra una pregunta muy interesante. ¿Por qué Barry le perdona la vida a Bullington? Pueden entrar varios factores. Tal vez simplemente fue piedad o respeto a su esposa. Puede ser que le tenga un poco de cariño, o para respetar el último deseo de su otro hijo. Pero pienso que es porque Barry se proyectó en Bullington. Al momento de enfrentar a su hijo, Barry se vio a sí mismo. Un joven que se vio la obligación de batirse a duelo con un militar que le robó a la mujer que amaba. Barry en ese momento vio a un chico asustado, irracional e impulsivo. Y podría argumentarse que Bullington tenía un plan, pero todo el plan se basa en la suerte. Su plan se hubiese acabado muy rápido si a Barry le tocaba disparar primero, o simplemente si decidía matarlo. Y fiel a la mayor cualidad de su padre, Bullington aprovecha la oportunidad y le dispara a Barry, mostrando que él es igual a Redmond Barry, un oportunista de lo peor. Si hay algo que hace que mi amor por el trabajo de Kubrick se incremente cada vez más, que veo sus películas, es por la amplia, amplia interpretación que se le puede dar a sus películas. Y Barry Lyndon no es la excepción. El lenguaje visual del film es exquisito. Tenemos muchos ejemplos de esto. Tenemos como el zoom de la cámara cumple tanto en función de mostrarnos la película como si de un cuadro se tratase, pues nos muestra el detalle más pequeño hasta la inmensidad del mundo. Y de hecho me encanta este plano. Redmond cortando leña y mostrándonos que este joven poblerino no conoce la inmensidad del mundo. Esto en ese plano específico. Aparte de esto podemos ver más zooms diciéndonos que los problemas de los personajes no son nada en comparación de este mundo. Y que ante la inmensidad del mundo la vida humana es igual a un abrir y cerrar de ojos. Cosa que se reafirma en el epílogo. Donde nos dicen que al final todas las personas el día de hoy están igual de muertas. De hecho, esa visión pesimista del mundo se nos refleja en el final. Donde el nombre de Barry Lyndon se reduce a un cheque que su esposa firma con frialdad. Cosa que... Se merece. Digo, Barry fue un verdadero hijo de puta, pero... Toda su odisea, todas sus aventuras y desventuras al final no importaron. Pues al final todo es la muerte. Pero pasando de algo tan melancólico como lo es la efemilidad de la vida pasemos a algo más cinematográfico. Como es este plano de la batalla del ejército purciano dándonos a entender que Barry estaba atrapado en el ejército. Y no es solo aquí, sino que... Nos reafirma cuando se presenta ante el ministro de policía alemán. En donde de fondo se dibujan líneas que siguen representando su cautiverio en Alemania. Y ya que hablamos de planos hablemos un poco de la fotografía y del romanticismo. Pues podemos apreciar gran cantidad de planos contemplativos permitiéndonos separarnos de nosotros mismos y quedar inmersos en el film. La fotografía nos comparte sentimientos. Sobre todo en la segunda parte de la película donde apreciamos muchos planos del castillo Lyndon. Los cuales están filmados de tal forma que sirvan como reflejo de la situación de sus habitantes. O de la película en sí. Al principio podemos ver al castillo reflejado en un lago mostrándonos las dos caras de Barry. En esta ocasión la mala. Más adelante cuando Barry quiere hacerse de un título vemos al castillo lejos diciéndonos que el propio Barry está a una gran distancia de conseguir ese logro. Y cuando se confirma que Barry no accederá a un título se nos muestra al castillo en medio de Bruma. Pero esto no acaba aquí sino que cuando Ryan se encuentra agonizando se nos muestra nuevamente el castillo reflejado pero esta vez en un tono más lúgubre mostrándonos nuevamente las dos caras de Barry. En este caso la buena que se quiebra por la muerte de su amado hijo. Cuando volvemos a ver el castillo vemos como la oscuridad invade la fotografía. Lo que nos advierte sobre el regreso de Bullington que cuando vuelve se nos muestra el castillo con nubes negras arriba. Cosa que nos dice que Bullington es quien está a la cabeza del castillo. De la fortuna y de su madre. Me encanta la banda sonora de esta película. Música clásica cance en su totalidad. Me fascinan los sonidos melancólicos que abarca casi todo el film. Además de esos primeros dos temas que... Miren, el primero nos transmite un aire de tragedia de que esta va a ser una aventura que va a acabar mal. Es muy parecido en notas a lo que fue la naranja mecánica. Y eso que... De hecho es un paralelo puesto que el personaje de Alex Delarch y Barry Lyndon son muy parecidos. Ambos son víctimas de las situaciones en muchas ocasiones pero eso no quiere decir que sean buenas personas directamente sino que son personas horribles que son un reflejo de la sociedad de las que le tocó vivir. Aunque con Alex Delarch esto está más evidente. Pero aún así Barry Lyndon le tocó una vida difícil. Y de hecho la primera vez que vi Barry Lyndon fue después de ver la naranja mecánica. Mucho después de ver la naranja mecánica. Y lo recordé, recordé El funeral de la reina Mary se asemeja mucho al primer tema de esta película. De hecho les voy a poner un fragmento ahora para que entiendan a lo que quiero ir. ¡Suscríbete! 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 Bueno, el segundo tema pasando ya con el segundo tema es bonito hermoso casi inocente es un reflejo de la situación de Barry y es que no puedo no amar esta banda sonora y ahí tenemos temas de batalla de de tragedia temas tristes temas que te dejan que te dejan un aire de existencialismo es es hermosa esta banda sonora. Existen muchos vestuarios que nos transmiten los sentimientos de los personajes como aquí donde el traje azul de Barry nos habla de su profunda tristeza por otro lado para representar el antagonismo de Bullington se le vista con tonos oscuros más esto solo ocurre cuando se representa como cuando representa una amenaza pues al inicio lo vemos únicamente con tonos claros postruándonos que aún no se convierte en el malo de la historia aunque creo que en la escena donde el color es más importante es donde Ryan habla por última vez con sus padres aquí las cortinas azules representan la tristeza del momento mientras que el niño va completamente de blanco representando la pureza del infante pureza que es retratada en sus últimas palabras donde le ruega a sus padres que no peleen porque las personas que pelean no van al cielo las actuaciones son bastante decentes Ryan O'Neill me gusta no es fabuloso pero cumple su rol Marisa Bereson la mayoría del tiempo tiene la misma cara de nada pero eso hasta que la vemos quebrarse cuando muere Ryan y cuando trata de suicidarse y me gusta la energía que le pone en ambas ocasiones tal vez quien se roba la película es Leon Vitale como Bullington que le da personalidad a su personaje y que quiebra un poco con todas las actuaciones funcionales más no especiales de la película puesto que Leon Vitale tiene más personalidad su personaje lo vemos como un intelectual un tipo inteligente pero también es medio amanerado porque se nota que siempre fue un joven de sociedad esto lo vemos con su lenguaje corporal en la parte del duelo casi en contraste bastante genial sus ademanes nerviosos y medio su semblante más o menos fluido que con los gestos rudos y la forma de pararse tan tan rígida que tiene Barry en la escena del duelo que Ryan O'Neill representa un objeto una estatua prácticamente no se mueve y lo mira con una cara de horror mientras mientras Leon Vitale está que se desmaya es una escena muy bien actuada me encanta ese contraste y ya para finalizar quiero decir que esta es una gran película y que no es para todo el mundo tal vez seas más alternativo y no te gusten las superproducciones de época o tal vez seas de un cine más blockbustero y no te guste tanto el cine de autor pero deben darle una oportunidad a esta película te aseguro que te quedarás maravillado con esto y bueno nuevamente el próximo año nos volveremos a ver con otra película de Kubrick y bueno si te gustó este video tengo uno parecido sobre Lolita aquí y te lo dejo por aquí arriba y bueno eso fue todo por hoy si te gustó este video regálame tu like y suscríbete para más videos así yo soy Osimandias y nos vemos en un próximo video adiós y que en paz descanse el gran Stanley Kubrick un próximo video